Urrea ha desarrollado una serie de estornilladores con un nuevo sistema que ofrece versatilidad en sus puntas y un mecanismo que genera mayor torque. Fabricadas con un mango biomaterial de diseño ergonómico que provee un mejor agarre durante trabajos de uso prolongado. Un sistema de matraca reversible de tres posiciones que genera mayor torque. Portapuntas hexagonal de un cuarto de pulgada con sujeción magnética o sistema quick release. Cuenta con un compartimiento para puntas intercambiables que permite identificar fácilmente el tipo de punta. Incluyen los tipos de puntas más comunes, planas, Phillips y Torts. Que además pueden trabajar con herramientas de poder. Contamos con distintos modelos que van desde un práctico tamaño en miniatura hasta uno que ofrece empuñadura plegable con switch integrado para mayor torque. Afloja y aprieta tornillos de manera más rápida y con mayor facilidad con los destornilladores biomateriales con matraca. Urrea. Contribución. 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 Contribución.